Hace un tiempo escuché una anécdota que me encantó. Un papá lleva su hijo a la universidad y le renta el apartamento, le paga la colegiatura y deja todo listo para que él se haga un gran profesional. Cuando él se va, le dice, no prendas la luz, averíguate cómo vas a estudiar y a entender la clase que te dan. Esto me recuerda que los padres nunca harían eso, por lo tanto, Dios tampoco te va a dejar a oscuras para entender su palabra. Dios siempre habla claro. De hecho, Salmo 119, 105 dice que lumbrera es su palabra y lámpara nuestros caminos. Así que deja de pensar en adivinos, deja de pensar en profetas y cuando quieras saber lo que Dios tiene para ti y lo que dice de ti, ve a su palabra porque Dios siempre habla claro. Chao, chao, Dios te bendiga, Dios no te va a apagar la luz, Él te ha dejado su palabra.